El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, 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 saca y mete Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Se apunta a la gorba, se apunta a la placa, se apunta a la negra, se apunta a la blanca Se apunta a la gorba, se apunta a la placa, se apunta a la negra, se apunta a la blanca Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saque y mete Me, 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 me y saca, saca, saca y mete Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Vamos, vamos Hey Meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, 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 me y saca, saca, saca y mete Me, 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 me y saca, saca, saca y mete Se apunta la gordo, se apunta la blanca Se apunta la negra y se apunta la blanca O se apunta la gordo, se apunta la blanca Se apunta la negra y se apunta la blanca Me, 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 me y saca, saca, saca y mete Me, 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 me y saca, saca, saca y mete Me mete y saca, saca y mete